...creo un ambiente inquietante alrededor del campo, aún así casi no se ven asientos vacíos en la grada, la lluvia no echa para atrás a la afición ni merma su entusiasmo, una entrada muy buena para ambos equipos, así que los saludamos el Dr. García y un servidor para disfrutar de este partido que esperemos sea de lo mejor. El Maracaná ha sido durante mucho tiempo el principal estadio aquí en Río. Gracias. ¡Así que comenzamos de una vez! ¡Vega! ¡La patea hacia adelante! ¡De Arrascaeta! ¡Gaby! ¡Rodinei! ¡De vuelta al medio! ¡Viva! ¡Salen sanos y salvos de peligro! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué jugador madre mía! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Ahí va otro! ¡Interceptó el pase! ¡Disparo al alto! ¡Vital! ¡Vital! ¡Abre la jugada completamente! ¡Pues sí! ¡Es un fuera de lugar de! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Una buena oportunidad! ¡El problema es que no pudo asociarse con su compañero! Lo tenía muy claro, pero el paso no... ¡Y ahora es uno! ¡Gaby! ¡La pelota fue muy desviada! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted, cuando se enoja al señor Martinoli, después de que le disparaban a portería. ¡La mueve a su derecha! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡La mete por ahí! ¡Y la logra sacada! ¡Encantadora, maravillosa, supermanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡La patea hacia adelante! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona blava! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Busca colar! ¡Milagrosamente le llega el directo al balón! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Y va para adelante! ¡Este sí tiene calidad! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Milagrosamente le llega el directo al balón! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Avanza! ¡Vidal! Toda la defensa respira aliviada Demostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo ¡Mete el cabezazo! ¡Milagrosamente le llega el directo al balón! 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 ¡Milagrosamente le llega el 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 balón! Tiene un largo trazo hacia adelante Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías Intenta filtrar Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Gabi Se esfuerza y sigue corriendo Gabi, va con mucha decisión ¡Eto un disparo! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! El final del primer tiempo ha estado lleno de emociones Con todo el espacio que le regalaron no iba a desperdiar una oportunidad La defensa lo perdió de vista por completo Ahí estaba parado, solito, sin marca, en la mitad del área El partido está a 1-0 Este gol hizo el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Balón largo que no llega a su objetivo ¿Qué nos puede decir acerca de los primeros 45 minutos? Flamengo merece ir adelante Su tenacidad ha sido recompensada y tiene mucha tela de donde cortar Para conseguir ampliar su ventaja Algo que al mismo tiempo podría terminar pasando Lefantú Flamengo se van los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja del marcador Analizarán muchas cosas al descanso Estamos en el segundo tiempo Y la diferencia aquí le va a dar El balón está dentro del arco ¡Es gol! Están de vuelta en el juego Impresionante disparo Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Se emplea a fondo en el costado ¡Le pega! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberla fallado Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se nos venía la noche ¡Rodinay! ¡Vega! La que pudo haber sido Muy buena jugada Muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión Pasa el balón Tira el centro ¡Y! ¡Qué ocasión! ¡Un gran gol! ¡No, no! ¡Ni se emocione, señor García! ¡El fuera de juego! El asistente levantó la bandera Es cierto que el árbitro tardó algo en verla De cualquier forma la decisión es correcta Hubo un momento de duda Pero es la decisión correcta El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Intenta filtrar ¡Ese disparo nos dejó perplejo, doctor! Y juegan hacia adelante Una muy buena demostración de pases cortos Y acá viene el pase largo al espacio ¡Vidal! ¡Vidal! De Arrascaeta ¡Impacta! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! Una delicia de gol Para claustrar el estadio De Arrascaeta Siempre mostró resolución al enfrentar al rival Lo dejó con la boca abierta Y sin saber qué hacer ¡Vidal! 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 Se ponen adelante ¡Vidal! 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 Quieren tener un centro desde aquí ¡Cortó el pase! La maneja en largo Sin duda tiene que continuar así Faltaría más, doctor Que ahora se hicieran las víctimas Eso no existe duda, mi Cristian Y les concede tiro libre Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo Solamente de palabra De Arrascaeta Filipe Luis Buena defensa Le cerraron la puerta en las narices al rival Pega Pelota a la derecha Decide ir largo Va a disparar Ese debió haber sido el gol de la parte Este gol los despertó Los próximos minutos Podrían llegar a ser muy interesantes ¡Gobby! ¡Gobby! La juega hacia la derecha Se mete un camisa Llegaron se varas y se marcó el tiro libre. Sin sorpresas, es una perfecta bagaña. Muy desviado. Demasiado retirado para intentar un tiro directo. No era nada sencillo. Había varios delanteros esperando el centro. Lo mejor era buscar un compañero. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos, ni el suspiro. Pudo haber tenido el mejor resultado. Si quieres jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Busca colarla. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. La defensiva parece estar reaccionando. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Y la recuperó otra vez. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. Arriba de puños el guardameta. Está en fuera de lugar. Está clarísimo que la propuesta del rival es tirarte la línea hasta arriba. Jugar al fuera de lugar. Y los rivales no se han dado cuenta que desde el inicio la propuesta es así. La mete por ahí. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. El árbitro consulta su cronómetro. Juega la pelota y la pica. Qué buen gol del balón. Y ahí va una pelota larga. Y juegan hacia adelante. Es un pase largo, pero sin precisión. Y son el silbatoso final. El gris que ha ido del estadio. Es incesante. No ha terminado el encuentro. Quién sabe lo que había pasado si hubiéramos tenido cinco minutos más al final. Y un poco a la desesperada lograron la victoria. Qué sensaciones le deja el partido, doctor. Flamengo impuso su calidad superior. Ni siquiera se esforzó tanto. Parecía jugar en piloto automático. Y solo... Y solo...